Dale, la voy a acercar un poquito, a ver si la podes reconocer. Es imposible que no reconozcas a esta mujer. Si yo te digo que no la conozco, ¿por qué no la conozco? No, no, no. ¿No conoces a esta mujer? No. Bien. No tengo ni idea que no es. Dime una idea vos, ¿eh? Sí. Digo, por el look, el color del pelo, el flequillo. Parece. Los rasgos físicos. Es joven, ¿eh? Es joven, pero es más grande que ella, claramente, ¿no? ¿Conocés a esa mujer? Es una conocida. ¿La conocés bien a esta mujer, no? Una conocida. Una conocida. ¿Vieja conocida? Así como conocida, conocida, conocida. Conocida. Yo quiero decir algo, la verdad, Nicolás. Sí, decí lo que quieras, ¿eh? Mirá. Te vas a enterar de lo peor. Lo que viniste a buscar, te vas a enterar ahora. Bueno, a mí no me gusta acusar sin pruebas. ¿Qué harías si encontrás a tu papá con otra mujer y lo ves? No sabés cómo reaccionarías, ¿no? No, no sé cómo reaccionarías. ¿Y si hoy te encontrás con eso? Y la verdad que no sé si lo voy a poder perdonar. No lo voy a poder perdonar. O sea, es como que tu papá, la introducción que hizo fue mentirte en la cara. Exactamente, más que nada por la mentira. Si estás equivocada, ¿cómo le vas a pedir disculpas a tu viejo? Es que no estoy equivocada. Déjame ver esto. Sí. Vamos a ver cómo es esto. Acá está esta mujer. Voy a acomodar la prueba. Se acomoda. Este es tu viejo, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que no estoy mintiendo? ¿Por qué no me decís ahora? A ver, decímelo. Decime la cara que me estaba mintiendo. Y ahora me parece que ahora arranca otro programa, ¿no? Me estaba mintiendo. Bien, ya estás con otra mujer. ¿Por qué arrancaste mintiendo? ¿Sabes qué? Fue un debate recién. Me fue a la control para decir, che, ¿qué hacemos con lo que está pasando, hermano? Nunca. O seguimos cavando un pozo y un nuevo para abajo o empezamos a descubrir la verdad. Vamos, chicos, métanlo a un ritmo porque si no no se puede, ¿me entendés? Nunca mentí. Hablá, papá. Nunca mentiste. Dije que la conocía. Perdón, poné acá. Nunca mintió. Perdón. ¿Estoy loco yo o él mintió? A ver, Laura, ¿mintió o no mintió? Él no sabe. ¿Mintió o no mintió? Dije que la conocía. Miente. Miente y oculta y no sabe que acá en la producción que trabaja... Yo dije que la conocía. Listo, hagamos una cosa. Gaby, acércate a él, por favor. Acercate al mentiroso. Bien, acercate al mentiroso. Mentiroso. Ahí está, para todos ustedes. Ahí está. Hacé lo preparísimo, perdón, para que la gente lo vea. Este hombre que está acá, te miente. Papá, sos un mentiroso. ¿Me escuchaste? Este hombre que está acá, te miente. Y no te voy a perdonar. Me mentiste en este ahora, ¿me escuchás? Bueno, vamos a ver qué pasa, che. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué no me lo dice? No, no, no. Pedile que me mire a los ojos. ¿Cómo es la historia? Mirá los ojos a tu hija. Mirá, mientras te das un beso con otra mujer. Péguele al papá que quiere vivir. ¿Cómo es la historia? Pero si está ahí. Péguele al papá que quiere vivir. No, tu hija te hizo una pregunta y esto no lo esperaba. Pero vos me estás tratando de tonta. Yo no dije que no la conocí. Me estás tratando de tonta. Te estás tratando de tonta encima. Hace un año que murió mamá y mirá lo que es eso. O sea, ya está los besos con otra mujer. ¿Cómo te defendés con eso? Aparte, según besos apasionados. Perdón, Silvia. ¿Qué le decimos a un mentiroso? ¿Un mentiroso se da cuenta cuando miente? Ah, la conocés. Bastante bien la tienda. A ver, a ver. Hay una trampa fantástica en programación neurolingüística que dice... ¿Qué pasa? A ver. Yo no dije que él robó el dinero. Ah, entonces... Entonces, pero lo robó. ¿Cómo? Yo no lo dije. Ah, pero lo robó. No, yo no dije que él robó. Bueno, pero pará. Ah, pero dijiste que por qué el dinero. Es como decir, es como decir, yo no estoy con otra mujer, te muestro que estás con otra mujer, tampoco dije que estaba. Es lo mismo, ¿no? Es que nos estaban desviando, tal cual. ¿Dónde pongo la coma? ¿Qué te pasa? Supongamos que sea algo... Somos grandes, ¿eh? Supongamos que sea algo formal. No, 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 suponemos, lo estamos viendo. Algo medianamente formal por lo que se ve en esas imágenes. Sí. Ah, ¿quieres más imágenes? No esperabas esto, ¿no? No esperabas esto, o sea... Ah, pero este tipo es un caladura. Supongamos que sea... ¿Quién es? Te bajás del poni, ¿eh? Una amiga. ¿Eh? Una amiga. Una amiga. Ah, yo no te me respectó. A ver, a ver, a ver, ¿cómo? Pero esto es algo muy eventual, feo. Algo eventual. Sí, una vez en cuando. ¿Y por qué me mentiste entonces? Un beso ocasional, una noche, una vez. Una noche, una sola vez. ¿Y por qué me mentiste entonces? ¿Por qué me mintió entonces? ¿Por qué me mentió? Te lo merecés. La cosa, que entre Julieta, por favor. El señor. Y le vamos a dar la bienvenida de esta forma. No tiene escapatoria. A ver, que entre, que entre Julieta, por favor. Vamos a ver qué pasa. A ver, se lo deciden en la cara, a ver cómo toma. A ver, Juli. Una noche, una amiga, algo casual. Yo agendé esas tres frases, qué sé yo. Una noche. Una cualquiera. Una cualquiera. Hace un pasito para adelante. Julieta, bienvenida. Una cualquiera. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Sos vos la mujer del video? Sí. Bien, perfecto. Mal porque... Una noche, una amiga, algo casual. ¿Viste? Excelente. ¿Alguna vez te prometí algo? ¿Alguna vez te... Mirame a los ojos, Gustavo. Decí la verdad. ¿Quién es esta persona? ¿Me podés decir, papá? ¿Quién es? Hola, Belén. Yo te conozco. Es su amiga. Ah, hola, Belén. ¿Qué tal? Me presento. Bueno, pará, pará, pará. ¿Sos una amiga? Pará en su gusto. ¿Qué es eso, Camina? No soy una amiga, Nico. No sos una amiga. Le voy a dar la posibilidad de que él diga la verdad. Decilo, habla, a ver. Ah, muy bien. Dice que no es tu amiga. Es una amiga íntima, diga. Salvate, no digas nada. Una noche, una vez, una amiga íntima. ¿Sos eso? ¿Quién sos? Veinte años, Nicolás. Veinte años. Gustavo. No, no. No podés venir a insultarme de esa forma. ¿Qué dices? Estamos juntos. No, nena, no, no, no. Estás equivocada. Ahora, ¿vos tenés una relación hace veinte años? ¿O sos la amiga? ¿O sos la amante? Nosotros tenemos una relación hace veinte años. Yo lo amo, ¿eh? Papá, yo lo amo, ¿eh? ¿Me podés decir quién es esta persona? Yo no entiendo nada. ¿De amistad? ¿Qué hace acá? ¿Qué hay veinte años? No hay nadie. ¿Qué es lo que...? Ah, no hay nadie. Veinte años está diciendo. ¿Podés hacerte cargo una vez en tu vida de las cosas? Bueno. Mirá, me gusta vos. Mirá en los ojos, a ver. Claro, seguí mirando al pie, Chodá. Nosotros nos amamos. No esperaba ni a padre. ¿Qué nos amamos? Papá, ¿qué es esto? Nosotros nos amamos. Tenemos una familia. Nuestra madre. ¿Qué dice un niño con una familia? Papá, por favor, ¿podés aclarar la situación? No, nada que... ¿Familia? ¿No tenés una familia con ella? ¿Haz algo de problema? ¿Hay algún psicólogo en el piso? ¿Encima me tratás de loca? ¿Encima me tratás de loca? O sea, te está haciendo una cama. Decís, algo está en tu contra. No, no, es así. Pero algo está pasando. Perdón, ¿por qué no? No, no, no. ¿Por qué no se está aprovechando? ¿Podés decir quién es esta persona? No, no, no. Pero decí que me digas quién es. Lo primero que te pregunto, ¿hace veinte años que la conocés? ¿Cómo veinte años? No sé si tanto. ¿Animáte? Laura, ¿qué ves? Un segundo, Belén. ¿Pero vos la conocías a esta mujer? Este señor... Dijo una amiga. ¿Cuándo estaba mamá? Belén. Lamentablemente la conocí. ¿Cuándo estaba mamá? Belén, un segundo, va. Belén, Belén, tu papá tenía en la frente un sello que dice doble vida. Se lo vi, apenas lo vi, porque la verdad que es un cínico. No, yo no entiendo, Laura, ¿cómo es doble vida? Señora, usted me está ofendiendo. ¡Vos callás! ¡Vos callás! ¡Vos callás! ¡Qué amor! ¡Qué no me falta! ¡Cállate la boca! ¿Qué tiene rayos X para ver mi interior? No, pero sos un chante. A ver, dígame, padre, padre. Un segundo, hablen de a uno. A ver, una cosa, una cosa. Papá, vos estás engañando a mamá. Un segundo, Belén. Les pido, por favor, yo entiendo que esto dispara un montón de nervios y una situación horrible para todos. Hablen de a uno, porque si no, no se entiende ninguno. A ver, Laura. Voy a decir por qué me di cuenta. Primero, porque no le creí nada al duelo. Y enseguida se empezó a atajar. Atajó todos los penales. No ves un hombre triste. No ves un hombre triste. Ni compungido. Más la hija dice que sacó rápidamente la ropa, que se va de juerga, que esto. Yo lo que primero que vi es que él no sufrió el duelo, porque ya venía liberado hace años. Con lo cual entendí que tenía un amante o una, dos, tres o veinticinete hace años. ¿Qué es para un amante que le digan, por eso me quedó la frase, ¿no? Una amiga, una noche, esto. Y viene esta mujer que se llama Julieta y dice, perdón, veinte años. Porque esto es psicópata. Psicópata es el que hace algo y no siente culpa. Lo va a hacer con ella y lo va a hacer con cuarenta más. Con cuarenta más. Son esos típicos hombres que salen con una, que deja otra, que agarra otra. Que no le importa el sufrimiento ajeno. Nada, nada, hijos, historia, nada. ¿Es así tu papá o estás conociendo a otra persona ahora? Yo no sé quién es. Bueno, entonces prepárate. Es un desastre. Mirá esto, ¿eh? La muerte tuitea, otra vida SDP, amar, respetar a la esposa en vida es importante. Claro, y sí, obviamente. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Qué viejo rata, caradura, chanta, sinvergüenza, mentiroso. Viejo, atorrante, no tiene respeto por la hija, dice Janina. Bueno, hay mucha gente enojada, obviamente. A ver, yo no lo banco, dice Javier. Bueno, nos quedamos tranquilos. Esta hija confunde los roles. Actúa como si fuese incestu... Actúa como si fuese incestu... No, chico, no, esto es un papelón. A ver. Mejor no mentir a los hijos. O sea, vos sentís que tu hijo te mintió a vos. Pero no solo me mentió a mí. ¿Cómo le crees algo a tu papá después? Veinte años. Veinte años esperando. A mi mamá mentiste. Veinte años esperando. ¿Vos sabías? Vos sabías. Vos sabías. No te voy a perdonar en mi vida lo que me estás haciendo. Esperá, Belén, esperá, esperá. ¿Vos sabías de la existencia de la mamá de Belén? Yo sabía de la existencia de la mamá de Belén. O sea, vos sabías que eras la amante, ¿o no? Sí, sabía. ¿Y él qué te decía? Él siempre me prometió que la iba a dejar. Siempre me dijo que... Ay, no, sos un asco. Siempre tuvimos una relación... ¿Es así o no es así? No, no es así. Sos un asco, dejá de mentir. No, no es así. No, yo le creo. Yo no entiendo a este hombre. La cara durez que tiene. No lo puedo entender. Perdón, a ver, un segundo. A ver, Carl, ¿cómo, cómo? Les pido a todos, por favor, y acá a la producción también, perdón al señor Gustavo. En nombre de la producción yo le quiero pedir perdón. No, no habla en nombre de la producción. Y a mí no me vas a pedir perdón. Es el nombre de la persona coherente de este juego. Perdón, perdón, ¿qué cosa? ¿Qué quiere decir? Perdón, no estoy solo. Aclaro, no estoy solo. Hay muchos conmigo. Creo que usted está siendo atacado sin razón alguna. ¿Qué dice? Lo cree un hombre derecho con todas las letras. Si se equivocó, yo lo perdono. ¿Pero cree que dice la verdad o cree que miente? Él está diciendo la verdad. Quizás algunas cosas no está diciendo de todo. ¿Sabe por qué? Porque está presionado. ¿Y sabe por qué está presionado? Es un mentiroso. Porque todo el mundo está diciendo que es un mentiroso cuando él está diciendo siempre la verdad. Es un hombre que está sufriendo por el duelo de su mujer que falleció. Y no se olviden de eso. Vos sos un cara dura. Es un mentiroso. No sabés lo que decís. No sabés lo que es estar acá. Para, vamos a hacer la... Digo, la de las peores preguntas es... Cuando muere la mujer, ¿qué te dice a vos? Él... Este es nuestro momento. O sea, yo no es... ¿Cómo querés formalizar ahora? Por supuesto. Quiero mi lugar, que él me prometió. Es como decir, che, no quiero ser más... No entiendo qué dice esta mina. No quiero ser más la amante, quiero ser ahora... Por supuesto, porque yo nunca lo quise como amante. Me tocó ese rol porque otra vez no me quedaba, pero quiero ser su mujer. Ahora quiero ser su mujer. ¿Y vos decís que es una familia? Sí, para mí sí. ¿Vos decís que él es tu familia? Yo siento que los dos nos amamos. Todo este tiempo, o sea, yo lo esperé... ¿Fue tiempo perdido? ¿Lo esperás 20 años, mujer? No, no es tiempo perdido para mí, porque yo a él lo amo, pero quiero que tome una decisión y encima miente, miente todo. ¿Y cómo amás a una persona que te miente? Y no sé, Nicolás, eso no lo sabía yo. ¿Pero lo amás o estás obsesionada con la mujer? No, yo lo amo, yo lo amo. ¿Y a la hija que vos la conocías? ¿Vos sabías que ella...? Yo sí, la conozco a Belén. ¿Y Belén qué pensás de ella? Y sé que ella no tiene nada que ver. No, mira cómo habla de vos y de tu mamá, yo no sé. Yo no entiendo, no entiendo primero cómo es posible que esta mujer esté hablando de mí, de mi vida, y que vos vengas acá, la verdad te estás humillando, disculpadme, pero yo no entiendo qué haces para de ir. Yo no me estoy humillando porque yo... No sé qué hacer con este tipo, no sé quién es este tipo, no sé quién es mi papá. Ah, no sabés quién soy. No sabés quién soy. No sabés quién soy. Un sorete sos vos. Ven. No te quiero nunca más en mi vida, ¿me escuchaste? Para que vayas a estudiar y nunca estudiabas, ¿eh? No te quejabas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no sabía que el problema, ¿eh? El problema era con tu mamá, eventualmente. Ah, bueno, vos vas a hablar de mamá. Me quiero... te callás antes de hablar de mamá. Vos no podés hablar de mamá, de mí, de nadie podés hablar porque sos un sorete y vos no sabés cómo serás con el chárez de esto. De vos hablé con ellos. Es una porquería, me dejaste. De vos hablé con ellos. Y no quiere quedarte de un y esta mina en mi casa, nunca más. No, 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 no puede ser. Tranquila, tranquila, tranquila. Yo te dije y lo aclaramos de entrada y la verdad que se entiende tu emoción. Se entiende. Qué horrible. Es increíble cómo ella va con una verdad hacia vos y vos la resaltás con la plata de los estudios, lo que sea. Y te pido que no hables con Belén, menos en este momento que está entendiendo quién sos vos. Porque vos sabés de la historia, ella no. Está empezando a conocer a su papá. Ella vino con una pregunta. ¿Quiere respuestas? Las tiene acá. Mirá esto. Ella quiere conocerla. Ella quiere conocerla. Es hora de que se conozcan. Se van a llevar bien. No sé de quién habla. Tanto tiempo, queramos para esto. Tanto tiempo, dice él. No sé si es el momento. No es el momento. Está bien, es como que dice, ahora no. Yo ya lo tengo organizado. Lo tengo organizado. Confiado. ¿Vamos a tomar algo? Vamos a tomar algo. ¿Quién se tiene que conocer? A ver para entender. Y ahora decide que estábamos hablando. Decí porque yo no lo quiero decir. Por favor, te lo pido. Yo no lo quería decir y te estoy dando el lugar de que vos puedas decirlo vos. ¿Podés decir la verdad una vez en tu vida, papá, por favor? ¿Podés decir la verdad? Bueno, vos también. No, 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 no. Espera un poquito. No, 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 no. Y vos, fíjate bien, lo hemos hablado con la tuya vida. Vos bajá la manito y no dejá de señalarme y reconocer la verdad. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sos agresivo. Espere, espere un segundo. Sos un mentiroso maleducado, no un mal agresivo. Esta es la típica situación. Y piénsenlo de lo más mínimo a lo más grande cuando te atrapan. ¿Ocultaste algo? Hoy estás viviendo, no es el peor día de tu vida. Es el día... Y se va a cargo ahora. Claro, es el día que mereces por las irresponsabilidades que has tenido. De mamá es el peor día. Te lo vuelvo a preguntar a ver si es más fácil el programa porque, te digo, esta producción no descansa, no duerme. Estamos llenos de personas que están todo el tiempo en cada situación y en cada historia. Una pregunta que viene, me dice, siento que mi papá me engañó. Ah, sí. ¿Qué piensan que nos quedamos ahí nosotros como programa? Hace tres años que estamos acá. Él estaba cómodo con la vida que tenía. A ver, ¿qué es lo que él no quiere hacer? ¿Qué es lo que le estás pidiendo, Julieta? Le estoy pidiendo que reconozca algo que realmente es muy importante para los dos. ¿La formalidad entre ustedes? No, algo más. ¿Qué es algo más? Algo que los dos amamos mucho. Te lo pido por favor. ¿Qué más? ¿Pueden decir por favor qué? ¿O sea, no hay que decirlo? ¿Crees que no es el momento? No es el momento. ¿Cómo que no es el momento? Ahora sí es el momento justo. Paren, 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 paren. Si no es el momento, crees que no hay que hacerlo. Es que él no lo va a hacer nunca. Ok, pero espera, espera, espera. Alguna cosa. No, no. Le demos una oportunidad. ¿Y si lo haces y te sorprende? Ojalá. No creo ya. Ahora, ¿vos crees que lo que estás haciendo ahora es llevarlo a él a que diga eso que vos estás esperando hace más de un año? Sí. ¿Dos años? No, muchísimos más. ¿Cinco, diez años? ¿Veinte años? Más, más, un poquito menos. A ver, pará. Un poquito menos. Hace casi veinte años que le estás pidiendo que blanquee una situación que él no blanquea. Sí. ¿Vos quedaste 60 de eso o sos parte de esa situación? No, yo soy parte de esa situación. ¿Qué sentís? ¿Que te está presionando, te está manipulando, te está...? Y me está poniendo una situación que yo no quería. ¿No está bueno que por tu hija o por vos? Y menos ahora. Bueno, yo tampoco quería estar en esta situación. ¿Por tu hija? Ah, pero espera. ¿Quieres enterarte? ¿Quieres enterarte de todo o no? Sí, me quiero enterar de todo. No quiero que me vuelvan a mentir en su vida. Aunque sea lo peor. ¿Segura? Quiero saber. Quiero saber en la mierda con quien estaba viviendo. ¿Y si no te enterás de todo? ¿Y si no descubrimos todo y hay un error en la producción? Digo, no llegamos a descubrir todo y quedamos a ser expuestos. Yo lo voy a descubrir, Nicolás. Mirá que yo lo voy a descubrir. Bien. ¿Qué es lo que tenés para blanquear? Nosotros dos... ¿Estás segura? ¿Estás segura de lo que vas a decir? Por supuesto. Se lo digo yo a mi hija. Si me lo podés decir vos, te lo agradecería. No sé. ¿Se lo vas a decir vos? Se lo agradecería si me lo podés decir vos. Se lo digo yo. Hija. ¿Qué te pasa? Tenés una hermana. ¡Vos sos un hijo de puta! No, 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 sin insultar. ¡Vos sos un hijo de puta! ¿Qué hiciste? Bueno, ¿qué programa? Vos no tenés nombre lo que le hiciste a mamá. No tiene nombre lo que me hiciste a mí y lo que le hiciste a mamá. No quiero que vuelvas a entrar en mi vida. ¿Me escuchaste? Ni a mi casa, ni a mi vida, ni a nada. Ni con esta mina, ni con ninguna. Sos un desastre. Como padre, como persona, sos un desastre. Y encima me hablás de ese estudio. ¿De qué me hablás? ¿Qué te pasa? Tenemos una hija hermosa. Esperá, esperá. ¿Quién eres? ¿Se contenta o no? O sea, vos le estás pidiendo hace casi 20 años que blanquee la relación con tu hija. Por lo menos que diga, sí, soy el padre, acá estoy, presente a las hijas. Que se haga cargo de lo que... ¿Mi hija? Mirá vos, la amiga ocasional, ¿no? Sí, por eso. Mirá vos. Amiga, conocida, sos un mentiroso. Yo le estoy dando la oportunidad a él que vaya diciendo la verdad. Porque es realmente lo que se merece su hija, lo que me merezco yo, creo. Y él como hombre. Ya dije mi verdad. Es de él. Ya lo dije. ¿Y por qué lo ocultaste tanto tiempo? Ya lo dije. Nosotros tenemos una hija, Nicolás. No podías... No podías. ¿Por qué no? No, no, no. ¿Qué es lo que no podías? Ese hombre no podías. Bueno, no te animabas a blanquear a tu mujer lo que estaba pasando. Él está cómodo con esa vida. Cuando yo digo tu mujer, ¿de quién hablo? ¿Hablo de ella? ¿Hablo de la mamá de Belén? ¿De quién hablo? Engañaste a mi mamá toda su vida. Porque él estaba cómodo. ¿Y a vos qué te decía? ¿Y a vos qué te decía? ¿Cómo que me decía? Él conmigo y con Agustina, que es nuestra hija. Agustina, ok. Sí. Es amoroso. Con Agustina también. O sea, cuando está con ustedes, es una persona espectacular. Él es un amor de persona. Por eso yo lo estoy esperando, porque pienso que estaba en una... ¿Vos lo amás a él? Yo lo amo. ¿Y tu hija lo ama? ¿Cómo podés amar a este tipo? ¿Tu hija sabe que existe Belén? Por supuesto sabe que tiene una hermana. Para mí también era normal. Ahora entiendo, ahora entiendo un montón de cosas. Ahora entiendo. Para entender algo. Agustina sabe, o sea, quién es tu hermana, hermanastra, media hermana, como quieras. Yo no sé quién es esa persona. ¿Sabes? O sea, todos saben de ella y ella no sabe de nadie. Yo no sé de nadie. ¿Vos te das cuenta? Yo estuve engañada toda mi vida, como mi mamá. Seguiré así, te va a revivir. ¿Qué querés hacer? Nada, lo único que quiero decir es que ahora vienen con estos planteos. ¿Querés una noticia? Y en su momento... ¿Querés una noticia? ¿Ahora qué? Mal, mal, no estoy. ¿Cómo ahora qué? ¿Quién te mantuvo? Ahora viene con... ¿Quién te mantuvo? ¡Ah, bueno! ¿Quién te mantuvo durante 20 años? ¡Pómenlo, Fideos!